¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver cómo trabajan padre e hijo, que es el caso de Lismar y de su hijo que viene saliendo de una lesión muy dura. La rodilla se la rompió en tres partes. Vamos a ver si quedó bien, tiene muchas ganas y además es un jovencito Jesús. Y además con buen trabajo de gimnasio Jesús, trae un físico impresionante. Sin duda mi querido Andrés Maroñas, señor Magadán. Y bueno pues, a nombre de la unidad número 8, que dirige siempre atinadamente el ingeniero Tobar, el señor jefe de piso Raúl Ascoitia. Lo mismo en la dirección de cámaras, nuestro querido compañero y amigo el señor Salvador Núñez y en la asistencia Carlitos Amador. Todo el equipo está listo para servirle una vez más por Televisa. ¡Suscríbete al canal! Haciendo las delicias ya de los pequeñines. Vean nada más, con qué ganas tiene los tamaños este Scudetto. Vean nada más la forma, ahora se lo están llevando Jesús Zúñiga. En efecto, lo vemos y lo vivimos Andrés Maroñas. Lepeñón de parte de Río Junior, cañaba a este hombre que es Reyes Verlos, precisamente Reyes Verlos. Y bueno pues, en este momento hacen un compás de espera. Tornudos con el técnico, ahora sí a la acción. Es la primera caída, se va alargando, poco a poco. Ahora Reyes Verlos continúa con el castigo a Río Junior. Río Junior ahora se incorpora, pero le atacan de esta manera. Lo proyecta en su propia esquina. Y ahora, bueno, aunque la lucha, Leo, se está agarrando el ritmo semilecto, estas tijeras pueden cambiar totalmente para... Efectivamente Jesús. Vamos a ver el movimiento desde la segunda cuerda. Empiezan los académicos a apretar. Tres segundos. El reo lo tuvo, espaldas planas. Y luego con este movimiento de mecedora, también el príncipe está venciendo a su rival. De manera que los académicos, los catedráticos del cuadrilátero se llevan esta primera caída. Ahora el castigo contra las cuerdas. La patada tremebunda que se lleva este académico. Y luego el castigo. El maltrato en términos generales de estos hombres. Un dueto, iba a decir una tercia, pero es un dueto muy bien integrado, Javier. Aproximadamente cuántos años tiene este dueto de los malditos. Pues ya tiene bastante. Ellos incursionaron en 1980. A raíz de esta fecha ya son casi 16 años. 16 años prácticamente de estar juntos, de gladiar juntos estos hombres. Noviembre de 1980. Para ser exactos. Muy bien, gusano. Era un martes 10 de noviembre. Sí, era un martes lluvioso. El gusano lo recuerda perfectamente. Aquí viene con la desnucadora. El movimiento volado. Espaldas planas, tres segundos. Jesús, señor. Solamente tres segundos veo, Magatan. Tres segundos así levantan a tres mañas sus muchachos. Y aquí está tu padrino. Sí, claro que sí. Es el hombre de la campana. Esa campana fue donada por los señores de limpia. Vean nada más, qué bonito. Ahí le dices el campaneto, ¿no? Sí, campaneto, campaneto. Qué bonito toca la campana. Una pasada de campana en todo lo alto, como debe ser. Logra escaparse ahí. Logra escaparse Escudero Rojo. Y ahora Reyes Veloz ingresa. El público dice, venga la velocidad. Este es el público que hoy nos visita aquí en la Arena México. Paldadas, directas al pecho. Lavadas cual si fueran un par de estacas. Y ahora, recibo el brazo para Reo Junior. Una tercera caída que ha sido alternativa como lo fue la primera y la segunda. Golpe de antebrazo que logra su finalidad, castigar. Y por el momento sacar del combate al contrario. Maqueando los brazos ahora de este Reyes Veloz. Salto del Tigre Reo Junior. Acompasa muy bien este otro maldito. El hombre que trae en su bañador la flor de Liz. El escudero rojo. Una vez más las patadas. Bien acomodadas, como debe ser. Y ahora esperemos un salto mortal. Así es, señoras y señores. Y aquí viene esta plancha de Leo Magdalena. Una plancha sensacional. La verdad es que se lucieron los académicos. Viene este movimiento. Y aquí vamos a ver. Parecía la de a caballo. Le pone espaldas planas. Tres segundos. Esto se ha terminado. Este arroz ya se coció. Imaginación es... Todo lo que puedes pensar. Como darle la vuelta al mundo en un día. Eso es imaginación. Es... Descubrir nuevos horizontes. Es educarse. Es... Mirarse al futuro. El poder de la imaginación es la educación. Y una educación de calidad te abre las puertas a un mundo sin límites. Usa tu nombre así. Llama a 1-800-982-8686. Cuando te quieras divertir O cuando quieras compartir Una ocasión muy especial Para el amor o la vista Toma tu mí Esto es el tomboneo Dile like que es tu veneo Dale duro al tomboneo Dile like nuestro sabor A bailar el tomboneo Y pintar con Miliblai Nuestro sabor Dile like nuestro sabor Qué buena es la vida Operator Español, por favor Operator Español Uno, momento ¿Qué hace? Trato de llamar a mi tía a cobrar Marcando el cero ¿Por qué no se colecta en español? Es mucho más fácil Y para que se condensa Es mucho más barato Solo marque 1-800-226-2727 Y siga las sencillas instrucciones en español Es bien fácil, ¿sabes? Habla Rosa Jasmina del Campo Florido ¿Ya vio? ¿Puede hablar de donde sea? Y los suyos se ahorran un montón 1-800-226-2727 Sí, los suyos se ahorran hasta un 44% Y como es más rápido Todos avanzamos Sí, tía, colecta en español Es de lo más fácil Colecta en español Para ahorrar fácilmente En llamadas a cobrar Es celebración La colección de éxitos bailables Más calientes de todas las épocas Celebración Más de una hora de los grandes éxitos bailables Por solo $9.99 En disco, compacto o cassette Después podrás escuchar Más de los mejores éxitos De los años 70 No hay mínimo para comprar Y puedes cancelar cuando quieras Celebración no se vende en ninguna tienda Así que llama ahora Y prepárate a bailar Para ordenar celebración Use su tarjeta de crédito Llame al número en su pantalla O envíe $9.99 Por un cassette doble O un disco compacto Más $3.50 Para envío y manejo A la dirección en su pantalla Conozca quiénes son Y cómo utilizan el arte de desnudarse Ellos son los strippers De Íntimamente Xanik Véalos en un programa Lleno de humor y picardía Hoy a las 12 de la medianoche Es de 9 Pacífico Por Calavisión ¡Gracias! 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 Bien amigos Llegamos a la contienda Semifinal Y se enfrentan las 2 de 3 caídas Sin límite de tiempo En esta contienda Los capitanes son Damián el Guerrero Y Olímpico Bueno pues los capitanes Para esta batalla Olímpico Y Damián el Guerrero Guerreros del futuro En contra de Censos Reyes Daza Ciclón Ravídez El hijo del solitario Y el olímpico Que como ya dijimos Es el capitán Habíamos observado Desde luego El resignamiento Que le ha dado Damián En el olímpico Esto no es nuevo Señoras y señores Lo hemos observado A través de las últimas semanas 3 o 4 quizá En donde Damián Le ha dado con todo Y lo primero que hace Es esto Humillarlo Picarle los ojos Morderlo Picarle el orgullo Romperle la máscara Sangrarlo En fin Hasta pataditas Bajo la mesa Le ha dado Y la cosa Se está poniendo candente ¿Qué es lo que querrá Este Damián el Guerrero? ¿Acaso quiere la máscara Del olímpico? ¿Acaso quiere Terminar Con su carrera? ¿Acaso de verdad Le pretende pedir Una lana prestada? Vamos a ver ¿Qué es lo que sucede? Porque puede ser Que pase Cosas muy interesantes Aquí En Televisa A través de las transmisiones Señoras y señores En este palco Televisa Javier Llanes Andrés Maroñas Y Maroño ¿Qué tal? Jesús Úñiga Andrés Maroñas Señoras y señores Estamos aquí En este palco Televisa Para llevarle Todas las emociones Cuando vemos La duplicadora Por parte de Damián el Guerrero Sobre el Olímpico También nos acompaña El analista de lujo Javier Guzano De Seda Llanes Todos ellos Bajo la dirección De cámaras De Luz Cabrera En la unidad Número 4 De control remoto De Televisa Para llevarles Toda la emoción Desde El palco Televisa Desde el palco Más adecuado Con las tomas Sugerentes Con las tomas Sensacionales De todo nuestro equipo Camarógrafos Técnicos Todo el mundo Dispuestos a servirle De la mejor manera Como este Guerrero del futuro Que ya está Hecho un demonio Y así como él También Damián el Guerrero Que ya viene Al Olímpico Copado Buena yeguita Con esa facilidad Con que le hacen Los grandes Este Damián el Guerrero Que Cuya experiencia Es Vasca En este deporte De la lucha libre Profesional Vamos a ver Lo está levantando Y lo pone Del croche Para tenerlo A modo Y parece Querer a las alturas Se está escalando Está en la segunda En la tercera Se lanza en plancha Le cae con todo su peso Viene el conteo Dos segundos Tres Señoras y señores El Olímpico Está afuera Andrés Mareño Sigue las acciones Esta primera caída Puede ser el fin Inteligentemente El hijo del solitario Abandona el cuadrilátero Pero se ha decretado ya La victoria Para el bando de los rudos Que bien Damián Damián me está recordando Cuando tuvo Esa gran rivalidad Con Atlantis Aunque finalmente Pues perdiera la máscara Tierra, viento y fuego Así esta rivalidad Con Olímpico Que se han dado Hasta con la cubeta Vaya, vaya Pues ha terminado Esta primera caída En Televisa Estamos llevando Las emociones De la lucha libre Bueno pues Vamos a ver Lo que sucedió En la primera caída Damián Se comportó A la altura Javier Si Andrés Fíjate que en este movimiento Por parte de También el guerrero Es una plancha Bien ejecutada Porque levanta los brazos Y a la hora de caer Baja los brazos Para que el cuerpo Caiga de lleno Sobre el plexo solar El olímpico Y así sacarle el aire Y que no se pueda mover Pues en fin Ya viene el cingatazo Leo Para esa segunda caída Ciertamente Gusano de Ceballano Estamos empezando Lo que es La segunda caída Escucharon ustedes El cingatazo Que la anuncia Y los guerreros Del futuro Están A tambor vaciente Como verdaderos huracanes Ahí está El del futuro Y el maya Llevándose Con revésquimero A ciclón Ramírez Quien cae Pesadamente Como fardo Ahí en el cuadrilátero Este es El olímpico Quien también Está sucumbiendo Ante la ferocidad De estos rebeldes Del cuadrilátero Jesús Obrido Aquí nos tenemos Segunda caída Levaro Magalán Emocionante Emotiva Sensacional Un ritmo apabullante Para los técnicos Doble golpe De antebrazo Para castigar al solitario Los autores Son precisamente El guerrero Maye Del futuro Observamos el conteo De parte de los referees Tiene que ser Recuerde usted Que son 20 segundos Para que ingrese Cualquier luchador Del bando contrario Que no esté presente Que no esté representado Sobre él La plata Con esta rivalidad Vemos el que va a llegar Y puede llegar Tiene De donde A lo máximo Y seguramente Damián sabe lo que hace Damián sabe lo que hace Y así golpea Con la máscara de Chajirones Pretende una vez más Provocarle una hemorragia El olímpico El hijo del solitario Es poco lo que puede hacer Frente a este Acorazado Este chaparrón Pero al fin y al cabo Muy tenaz En su ataque Un hombre que es Vital en el ataque De los guerrero Del futuro Observamos ahí Una especie De yegua voladora O una variante También del lápiz Sobre todo Por la forma De tomar a Damián El guerrero Al contra El olímpico Es estrellado Ahora en el costo Es Damián El guerrero El que insiste 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 Un ataque Incisivo A la altura De la frente Provocará Seguramente Una hemorragia Que casi es inevitable Para el olímpico Ahora el guerrero Del futuro También hace de las suyas A base de patadas A Man Salva Está castigando La humanidad De por cima Al trecho olímpico Van a llegar ahí Al juego de las cuerdas Nada Responde ahora el olímpico Es segunda caída Las patadas Que hacen efecto Que causan estragos Y ahora ¿Qué me dice usted Este golpe Con antebrazo Pide ayuda Pide Y se le coge Allá Damián Pero va a ser azotado De manera efectiva El público Le pide al olímpico Que cobre de cansa Ahora Cienzo Reyes Ha salido por lo suyo El movimiento es Contra el guerrero maya Viene el hijo En solitario Salto del tigre Ahora son dos técnicos Se les pasa Pero alcanzan A impactarse ambos rudos En su esquina O muy cerca de ella Golpe de antebrazo Ahora sí Para el guerrero del futuro Equivoca su compañero El guerrero maya Señoras y señores El final está cerca Andrés Maroña Y definitivamente Definitivamente Jesús Se puso buena esta batalla Vea usted Aquí está el final Es el clímax De la primera caída Olímpico Olímpico Va Segunda Efectivamente Javier Qué bien Se reaccionó ahí El olímpico Con la fiereza Ahí está la rivalidad De la que hablábamos Javier Sí efectivamente Esa rivalidad Ha crecido Puesto que La gente de la arena Coliseo Y nuestros amigos De Televisa O televidentes Se han percatado En el preciso momento Que han pasado Esas luchas Que ya traen Un pico tremendo Entre el olímpico Y Damián el Guerrero En que ir a acabar No se sabe Pero se están dando Está con la tibeta Y sus compañeros Tanto Ciclón Ramírez Como el solitario Le apoyaron perfectamente El hijo del solitario Ha ido subiendo Como la espuma E incluso ha estado Dentro del gimnasio Ha construido Su físico Poco a poco Y está Metido de lleno Porque uno de sus profesores De físico-positivismo Es Mario Aldanda Echeagaray Porque Esa persona Se ha dedicado A este luchador Al hijo del solitario Y a sus miembros Que son sumamente largos Pues los han ido Acomodando Amoldando A manera de que puedan Hacer Una figura Del hijo del solitario Aquí ya son acciones Leo Magadán De esa tercera caída La tercera y definitiva Javier Gusano de Cedro Y bien lo decías El hijo del solitario Después de ser Casi un alfeñique Se ha convertido En un luchador Con estómago de lavadero Y músculos de acero Este es el olímpico El que está en el centro Del cuadrilátero El de máscarazianca Que está practicando En esta lleguita A Damien el Guerrero Después de recibir Tanto castigo Ahora quiere el desquite Quiere el ojo por ojo Y diente por diente Vean como ya La mancha sanguinolenta Cubre la cara De Damien el Guerrero También Parecía el vuelo De este olímpico Sin embargo Está entrando Este chaparrito El Guerrero Maya Enfrentando a un hombre alto Demasiado alto Para él Que es justamente El hijo del solitario Vean como se ha preparado Físicamente este hombre Y el físico Que ha adquirido A través del trabajo En el gimnasio Vean como lo caza Vuelta al mundo Quebradora Parte en dos Al acorazado Del bolsillo A este chaparrito Pero picoso Este hombre Que le pone La sal y la pimienta Como Estos ingredientes También se los pone El Guerrero del Futuro Que ahora sucumbe Ante la fuerza tremenda De Ciclón Ramírez El olímpico Con buena manufactura En esas patadas Y en el vuelo Tope suicida Previsión matemática De este Ciclón Ramírez Jugándose la vida Jugándose el físico Y brindándose este público Reunido en esta Arena Coliseo De la capital De la República Mexicana Vean como enreda El olímpico Están los dos capitales Aquí se define Aquí se define Se está rindiendo Se rinde finalmente Señora Aquí lo tenemos Buen trabajo Buen trabajo León El olímpico Sacándose la espinita Sacándose la espinita Como debe ser Estamos poniendo Atención En lo que gritan El público Participando Vivamente Y vamos a la repetición Ya estamos en Contacto con Javier López Gracias Jesús Estas patas sensacionales Nos hacen recordar A uno de los grandes Vean ustedes este bolo A uno de los grandes Pero en serio Al hermano Del santo ¿Se acuerdan Que le decían Las piernas de oro Las piernas de hierro De acero De acero A Plakisman Sensacionales Y aquí este movimiento Por parte del olímpico Apoyado por el público Le sacó La rendición De inmediato Con un movimiento De tirantes A Damián El Guerrero En esta repetición Ya sangrando Damián el Guerrero Quería hacer Un movimiento De antebrazo Cuando se lo lleva De esta manera Una especie De toque de espalda Pero lo gira Completamente Le hace una palanca Y le saca La rendición Y los técnicos Se están llevando Esta victoria Jesús Zúñiga Bueno pues Al menos En esta parcial Así lo Hemos visto Porque lo dice Tenemos más De la lucha Libro profesional Así que le invitamos A que se quede Con nosotros O se va Bien amigos En esta contienda Semifinal Ya tenemos La presencia De el azote De los mares El rey Bucanero Profesionalismo Y destreza Hacen de este luchador Un Felino Joven luchador De carácter Combativo Guerrero De la muerte Lo ha llevado Al triunfo El ex tetracampeón Mundial Silvestre Y Este luchador Es un técnico Utiliza La enredadera Y al aplicarla Es todo Un Dandy Y ¡Aplausos! 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 Señoras y señores, los capitanes ya lo escuchamos El Dandy y el Pelino Le acompaña también el Guerrero de la Muerte Y Rey Bucanero El de la pata de palo parcho en el ojo y cara de malo Como dice la canción Viejo Truán, capitán de un barco que lleva por bandera un par de pillas y una calavera Este es el Guerrero de la Muerte Pelino, el fondo del televisor y Pampín como referi de esta bota Gutiérrez Frías, Silver King, César González Y les acompaña Máscara Mágica que por el momento está en el piso Debido al recibimiento que le han dado sus contrincantes en este palco de Televisa Tengo el placer de saludar a León Gracias Jesús Úñiga, señoras y señores, bienvenidos a esta que es la Catedral de la Lucha Libre Profesional Escuchen la voz de este público Que clama por el Dandy Que es el consentido Y este que vimos cruzar el cuadriláteo en los 6 metros Pues de cuadro de batalla es el Guerrero de la Muerte Apenas estamos escuchando el silbatazo que anuncia la primera caída Y ya le están tundiendo duro y tupido A este Máscara Mágica Andrés Maroña Vámonos leo a las acciones de esta primera caída Ha empezado bien esta batalla Por el bando de los técnicos Dandy, Silver King Y Máscara Mágica que atraviesa un gran momento En la esquina de los rudos Guerrero de la Muerte El Rey Bucanero que viene tomando fuerza cada vez más Acompañado del luchador más rápido del mundo, el felino Y ahí a la altura del cuadrilátero vemos a nuestra compañera Mayra Saucedo Y en verdad que está exponiendo el físico Sigan las acciones, vean nada más el castigo para los técnicos Máscara Mágica, Máscara Mágica sufriendo Muchas gracias, muchas gracias Ahí le dice el luchador a Pompín Bueno pues ha empezado mal la batalla para los técnicos Jesús Úñiga porque creo que llevan mucha prisa Claro que sí, esto debe ser rápido Debe de recuperarse, ya Máscara Mágica Ya le rompieron la máscara Hicieron jirones y el problema es con el Guerrero de la Muerte Que con ese codazo lo recibe Busca el relevo en su esquina, así lo hace El que ingresa es Gutiérrez Frías de Guadalajara La bellísima perla, tapatía y el Guerrero de la Muerte sale para darle la oportunidad al Rey Bucanero Las patadas que sorprenden muy bien a Gutiérrez Frías, vamos a ver qué puede responder El técnico que hoy viene con una butarga en azul y con estrellas Muy desestido, este hombre entiende muy bien lo que debe hacer Sobre todo ahora Leo que se encuentra con Simber King Ya que ellos han formado pareja y tercia con Juan Conrado el Tejano Y desde luego estamos hablando de los copos Ciertamente Jesús Úñiga Recordaste uno de los momentos más brillantes de la lucha libre Profesional cuando está saliendo de bandera El Guerrero de la Muerte Parecía que el Dandy se iba a lanzar Sin embargo no lo hizo Se le perdió el objetivo Lo andaba buscando Por todos lados, por todos los rincones de esta arena México Catedral de la lucha libre profesional La lucha desarrollándose a ras de lona Mostrando lo que tienen ambos contendientes Vean el Dandy, lo pone a modo y lo cachetea Esto es parte de la sombra y la luz La luz y la sombra de la lucha libre profesional El hombre más veloz del cuadrilátero ingresando al mismo Vean a este felino enfrentando a este rival sensacional Parecía que se lo llevaba en corbata Andrés Maroña Qué bien, qué bien por el técnico Silver King Aparece con esas patadas con Kiro Pero rápidamente se incorpora al felino Vaya rapidez, qué bien está empezando esta batalla Tiene que abandonar el cuadrilátero Cuidado, ahí va con la señora el felino Pero la señora no le tiene miedo Dice, mira felino A otro lado, porque a mí, a mí mis timbres Vamos a ver ahora Máscara Mágica Si saca el coraje, la determinación Aquí vemos en primer plano A Roberto Gutiérrez Frías el Dandy Está muy triste, él me comentaba Que posiblemente se recupere Juan el Tejano De no ser así, será una pérdida para la lucha libre Ya que es un luchador técnico Incansable y además buen gladiador Aquí tenemos ahora Andrés Maroñas El ingreso de Máscara Mágica Vamos a ver qué puede en contra del Guerrero de la Muerte Lo proyecta de frente contra la lona La gente de inmediato Le aplaude su accionar, le aplaude su valentía El valor de levantarse después de caído Giro y Quebradora La recepción antes de iniciar esta batalla Justamente en el anuncio oficial Fue sorprendente Mermaron de alguna manera a este hombre Pero vean nada más la forma de castigar Lo castiga y lo rinde en una fracción de segundo Así se aprovecha el Guerrero de la Muerte Una oportunidad que debería de capitalizar Máscara Mágica Pero definitivamente Javier La lucha libre es así, alternativa Gracias Jesús Fíjate que cambiaron de capitanes Puesto que ahora están diciendo Que el capitán del bando de los técnicos Es Máscara Mágica Bueno, aquí este movimiento Lo incita para que venga a llevarlo En un movimiento de urracarrana Pero lo prende perfectamente Y este movimiento de crucetas Este movimiento de tirantes También lo hacía mucho Un luchador de los intocables Super masacre Andrés Maroñas Y como no, como no recordarlo Ha recordado a uno de los grandes De la lucha libre Terminó la primera caída Pero al pelino no lo calienta nadie Roberto Gutiérrez Frías Está dedicando esta batalla A Yuli A su dietista Que me lo está poniendo a dieta Que tendrá que bajar unos cuantos kilitos Para que esté en mejores formas Pero créeme usted que el Dandy El Dandy aparece Como en sus mejores tiempos Yo quiero decirles a ustedes Que Roberto Gutiérrez Frías El de Guadalajara Es joven Es joven No es un novato Es cierto Vean ustedes nada más A las aficionadas Como gozan La lucha libre Y si usted algún día viene O no conoce La catedral de la lucha libre La arena México Que cómoda es Se escucha el silbatazo Para llamar a estos hombres A la segunda caída Vean nada más Este romance Pero no pierden detalle De lo que es la lucha libre Jesús Zúñiga Gracias Andrés Maroñas Segunda caída Sorprendente la manera De rendir a Máscara Mágica Que resultó ser el capitán De esta tercia de técnicos Excepcional Actual campeón Mundial de peso Welter Máscara Mágica El Rey Bucanero Con ese golpe De antebrazo Castiga a Roberto Gutiérrez Frías Mejor conocido En este ambiente Como el Dandy Este enganche Es perfecto Y es la especialidad De la casa Tijeras aún más Un hombre que le gusta Perfeccionar sus lances En el gimnasio Es el Dandy Usted lo puede encontrar Martes, miércoles, jueves, viernes Excepto los lunes Porque descansa Aquí en el gimnasio De la arena México Practicando todo este tipo En movimientos El felino Está en el cuadro Y ahora lo azotan Leo Magadán Lo está castigando Gutiérrez Frías El Dandy Vamos a ver En las faldas Del cuadrilátero Mi querido Jesús Zúñiga Ahí lo sigue atendiendo El académico Del cuadrilátero La entrada Turbulenta Por parte de Máscara Mágica Dándole su merecido Al Guerrero de la Muerte Dándole Ojo por ojo Y diente por diente Los referis pendientes Ahí está Silver King También expectante Simple y sencillamente Le quiere romper La máscara Los referis le dicen Que no Lo pueden descalificar Está al borde De la misma Sin embargo Está incontenible Convertido En un verdadero huracán La verdad es que Estos hombres Están calentando El cuadrilátero El ánimo Y el orgullo Mi querido Andrés Marón Pero que es lo que están haciendo Con el vuelo Rafael Silver ¿Quién lo está levantando? Eso está prohibido Ahora cuidado Porque puede descalificar Siguen las acciones ¿Quién para? Máscara Mágica Está posesionado Vean ustedes El reguilete Y la quebradora Quitándole La tapa guerrero De la muerte Que batalla Se ha entregado el técnico Sacando la casta En la segunda caída Vean nada más Aquí estamos viendo Esta llave Nada más Tipo cerrajera Pero no No llegó a serlo No bien aplicada Pero suficiente El Rey Bucanero Ahora con el golpe De antebrazo De Roberto Gutiérrez Frías Levantaron Levantaron Y en serio Los técnicos Jesús Zúñiga Aquí observamos Ahora el problema Para el Rey Bucanero Castigando el estómago Y ahora doble patada Adelante y atrás A la diestra Y a la siniestra Ataca el Dandy Silver King Ya decíamos que se entienden bien El felino de problemas Dandy le recibe Con esta cachetada Y ahora la proyección Le espera en la esquina El golpe en la espalda Es durísimo Golpe de antebrazo Splash Y vamos a ver Que hace este hombre César González Una variante de patada Apoyándose en la intermedia Poniendo el ritmo Sabor y sentimiento A esta batalla Y la gente Aplaude a estos hombres Los técnicos Que se entregan Máscara mágica Quiere más Más acción Contra Guerrero de la Muerte Que ahora si le sorprende Leo Magadán Pues ahí los tenemos Jesús Úñiga En el cuadro de batalla De 6 por 6 El azotón inminente Por parte del Guerrero de la Muerte El rudo sacando la mejor parte El rudo sacando la mejor parte Hasta el momento La presa de muñeca Y un crocita de muñeca Y un crocita de muñeca Entrada de Silver King Para todos Un momento importante para los técnicos Que supieron regresar a la batalla Siguen castigando al Guerrero de la Muerte Máscara mágica Quiere venganza Ahora está preparando La huracarrana La tiene Viene el conteo del huevo Rangel Solamente 2 segundos Alcanza a escaparse Y apuntala con esas patadas Nuevamente Jesús Y aquí lo tenemos a 3 varoñas Momento muy importante Máscara mágica Tiene que retomar el camino Ahora lo preparan Para desnucadora Si o no Le gana o no Le gana Que desnucadora Le prepara El Guerrero de la Muerte Puede ganarle en 2 al hilo Ya le rasgó la máscara Ahora prepara este castigo No hay espaldas planas Puede rendirlo Si o no Si o no Se rinde Se rindió Señoras y señores En 2 caídas Al hilo Rindió a Máscara mágica Y ahora Javier El Guerrero de la Muerte Se acerca A Ray Mendoza Y esto indica Que quiere el duelo del campeonato Efectivamente Jesús Es muy cierto Puesto que Tiene todo el mérito Ya que le ganó A Máscara mágica En esta ocasión En 2 veces al hilo Y además Ya van varias veces Tanto en la República Aquí en el Distrito Federal Como en varias partes De la República Vamos a escuchar Lo que va a decir Y vámonos directamente Mejor a la repetición Con este vuelo sensacional De Dandy Roberto Gutiérrez Díaz de Dandy Que sale perfectamente Él es uno de los luchadores Que sale muy bien Entre segunda y tercera Y tercera cuerda Para dar En el objetivo Vean ustedes este movimiento De Silver King Que sabe perfectamente Cómo salir Puesto que dio Sobre el felino Y lo llegó a lastimar Este movimiento Que tiene muy hecho Silver King Se va sobre la segunda cuerda Sobre la cuerda intermedia Para lanzarse Hacia el otro lado Y desconcertar Completamente al luchador Guerrero de la muerte Reta A máscara mágica Por el campeonato mundial De peso Welter Del consejo mundial De lucha libre Pues ahí está el reto Justamente El guerrero de la muerte Está retando A máscara mágica Por el campeonato mundial Welter Pero vamos a otra acción De esta trepidante lucha Javier Gusano de Seda Gracias Mira cómo lo levanta De esta manera Y lo lleva Con esa deslocadora Sabía que lo tenía A su merced Ya cuando el luchador Tiene al contrario Arriba O sobre los hombros Puede hacer Lo que quiera de él Y lo hizo Con este movimiento Ya que Máscara Mágica Es un alumno De la escuela De Mario Llanes De la escuela de judo Y él sabe perfectamente Caer Por eso no llegó A lastimarse Tan fuerte Porque los principios Y las bases Del judo Es caer Jesús Por favor Lucha Que Máscara Que Máscara Que Máscara Que Máscara Bueno Los hombros Así termina Esta batalla Humillan Al actual Campeón De peso Welter Y el guerrero De la muerte Quiere una oportunidad Ya lo venció Rosalino Y él dice Que merece Esa oportunidad Por el título Y después Quizá Las Máscaras Pero primero El campeonato Es lo más interesante Para el guerrero De la muerte Querido Andrés Si tienes toda la razón Claro que si Fue humillado Máscara mágica Guerrero de la muerte Salió Pero en plan grande Silver King Dio una lucha Extraordinaria Pero Pero no fue suficiente Finalmente Finalmente Se están imponiendo Los rudos Y por Televisa Hay más acción De la lucha libre Tornado 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 Cuando te quieras Y ver O cuando quieras Compartir Una ocasión Especial Para el amor Para el estar Toma tu Tornado Esto es el Tornado 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 ¿Qué te pasa hijo? Me siento un poco mal Pero no sé por qué Bueno, tal vez prefieras No ir a clases Mientras te mejoras ¿Qué? Yo también me siento Un poco mal Entonces tal vez No quieras Tus Corn Flakes de Kellogg's No, no, no ¿Sabes? Creo que ya me siento mejor Corn Flakes de Kellogg's Tan ricos Tan conocidos Está aquí Y está pegando Es la música De los 70 La mejor colección De la música De los años 70 Obtenga la mejor música De 1979 Por solamente 9.99 Ya sea disco Compacto O cassette Después escuché Más de los mejores Éxitos de los años 70 No tiene mínimo Para comprar No es firmar Llame ahora Al número Que aparece en la pantalla La llamada Es gratis Para ordenar Música de los 70 Use su tarjeta de crédito Y llame al número En su pantalla O envíe 9.99 Por un cassette doble O un disco compacto Más 3.50 En vivo y manejo A la dirección En su pantalla Galavisión Con alma latina Cuando esté buscando El auto Que sea perfecto Para usted Su crédito No debe de intervenir Por esa razón Hay la línea De préstamos Sin cobrar Con solo llamar Y 5 minutos Es todo lo que requiere Llame Al 1-800-639-5626 Ahora mismo Y hable Con nuestros operadores Amigables Con tal de que Estar trabajando Podría ser manejando Su próximo auto Sin enganche Entonces llame Al 1-800-639-5626 Ahora mismo Llame Ahora mismo La primera señal De cáncer del seno No es fácil De descubrir Si usted ha pasado Los 50 años Un mamograma Manual Es indispensable Los médicos afirman Que el riesgo Aumenta con la edad Pero una detección Temprana Ofrece más posibilidades Para un tratamiento Exitoso Y aunque usted No ve algo así De pequeño El mamograma Lo puede detectar Llame a la American Cancer Society La temprana detección Es la mejor protección En este momento Señoras y señores Amigos nuestros Ya se encamina Rumbo al cuadrilátero Este tremendo luchador Rudo Guerrero Negro El cuarro Y aparece la figura Aquí de este tremendo Luchador rudo Todos los conocen Como el rudo Número uno Es el actual Campeón mundial De peso medio Del consejo mundial De lucha libre El ex Sacránico Y completa Es la tremenda Tercia de rudo El excampeón mundial De peso completo Del consejo mundial De lucha libre El jalisciense Apolo Dante Y ahora Tendremos la presencia De una tercia técnica Ídolo De Acapulco Conocido como El que le sigue Azul Liz Má Y enseguida Continúa Por ese mismo Camino Tratando De emular Las hazañas De su padre Él es El hijo De Liz Má Y saludando Al público Aquí De esta catedral De la lucha libre mexicana Vemos a esta figura Conocida como El guerrero de la Atlántida Él es Atlantis Bueno pues Vámonos Vámonos A la batalla Interesante Esta lucha Apolo Dante Satánico Y Vlad Warrior Señoras y señores En este momento Y vamos A la corrija Super El plan Lucha En relevos Australianos A dos caídas En tres Sin límite De tiempo Capitán De la tercia ruda El tremendo Jalisciense Apolo Dante En la esquina contraria Capitán De la tercia técnica El guerrero de la Atlántida Atlantis Atlantis Y Apolo Dante Los capitanes Respectivamente Hay gente Hay gente Que quiera Los técnicos Hay gente Que también Quiera Los rudos Pero eso Pues eso es normal Cada vez Hay más Seguidores rudos Jesús Zúñiga Pero así es El deporte De la lucha libre Un deporte Que crea polémica Exactamente Andrés Manoñas Amables amigos Una vez más Desde la catedral De la lucha libre En México Observamos A estos jóvenes Que le meten duro Al bombeo de hierro Aquí los tenemos Sobre todo Este Black Warrior Su afición Es enorme Al gimnasio Y bueno Pues ese físico Lo refleja A ver usted Hay buena División muscular Y lo mismo Sucede Con este hijo De Lismar Llegaron Y prendieron Lumbre Leo Magadán De inmediato Black Warrior Retó Cuando vio A Lismar Jr Y las patadas Comenzaron En el cuadrilátero Hace ya un rato Se armó El zaperoco Justamente En este cuadro De batalla Mi querido Jesús Zúñiga Saludos especiales A todos Los aficionados De la lucha libre Profesional Que nos siguen Función tras función Semana tras semana En esta que es la empresa mexicana De lucha libre Y desde La arena México Justamente Donde estamos Llevándoles Todas las incidencias De esta tremenda batalla El Crochito Por parte de Black Warrior Que la semana pasada Justamente Desenmascaró A Bronco Un duelo Tremendo Un duelo Tremebundo Que llegó A tener tintes Dramáticos Dramáticos Y finalmente ganó Trabajo Trabajo Que iba a ser Difícil Entrar con esa confianza Que es lo que le va dando El luchar Constantemente Por lo pronto Ya está Encarando A este rudísimo Black Warrior Que viene crecido Aquí se está pasando Y se va con todo Trompicándose Y así cae Estrepitosamente No es para menos Ahí su padre Asienta con la cabeza Y dice Que bien hijo mío Ahora el turno Para Atlantis El ídolo de los niños Pero vea usted Como lo recibe Apolo Dantes Con tranquilidad Con paciencia Con mesura Y eso lo dan los años Él no va a encararlo Él va a sacarlo De sus casillas Ahora le pide la mano Le dice Atlantis Dame la mano Quiero saludarte Yo soy un luchador Tranquilo Mira solamente Te quiero Saludar Pero el que lo está madrugando Es Atlantis La presa de muñeca Inteligentemente Atlantis Esto es un 4 al varazo Y sigue jalando Sigue jalando Vea usted Que fiereza La de Atlantis Jesús Bien el técnico No cayó en el garrito Aquí lo tenemos Andrés Maroñas Domina Atlantis A el Apolo Dantes Que ha sido campeón Del Consejo Mundial En la máxima división 4 al brazo No lo suelta Sigue Con este castigo Que el hombro recibe Y ahora este martillo Variando a martillo Pero sigue el castigo A ese abrazo derecho Extremidad superior De Apolo Dantes Ahora estrella en Atlantis Y solamente así puede Zafarse de ese castigo Queda lastimado El Apolo Dantes Vamos a ver si aprovecha Esta oportunidad Mientras que Atlantis Logra incorporarse Al ataque La guardia Y el satánico En su esquina Platicando tranquilamente Tomando las cosas Con calma Así debe ser Por cierto Que vamos muchachos La selección mexicana Contra Vigeria A través de Televisa Leo Magdal Ciertamente Aquí viene Apolo Dantes Con este Movimiento a la japonesa Oukigochi Atlantis Queda en muy malas condiciones No alcanzamos a escuchar El grito del público Que animaba justamente Atlantis Que es el consentido De los niños Está entrando Bismarck ahora Vamos a ver Cuando estamos Viendo en pantalla Los rudísimos De 7 suenas El Apolo Dantes Y Black Warrior Dos elementos De mucho cuidado Hay que tenerles miedo Pero más miedo A este hombre Que ha ingresado Al cuadrilátero Es justamente Daniel López El satánico Un rudo Pero rudo De verdad Vamos a ver Aquí se van A la lucha El derribe Fácil Por parte del satánico Utilizando su experiencia Sin embargo Lismarck Para ganarle a él Se necesita Como en la bamba Un poco de gracia Y otra cosita Vean el derribe Nuevamente El castigo A las extremidades Inferiores Lismarck Queda en malas condiciones Ahora Vamos a ver El satánico Aprovechando El satánico Y para pronto Se levanta el satánico Creo que han planteado Perfectamente La batalla A los técnicos Les está costando Mucho trabajo Aquí al satánico Que está castigando El brazo izquierdo Con esa palanca Tirante al brazo derecho Vea usted Como tiene ahora Lo tiene en candado Un candado Pues bien aplicado Pero finalmente Él va Por la palanca Él trata de hacer más daño Y rápidamente Él sabe De que no vencer a Lismar Ahorita se va a meter En serios problemas Ahora Acciones de lucha Greco-Romana También Que se ven En la lucha libre Profesional Vea usted nada más La técnica Tanto del satánico Como del Lismar Le están colocando Las espaldas planas Pero no había mucha fuerza Por parte del técnico Ahora va El satánico A buscar la cruceta Ya la tiene Parece que la tiene Empieza a jalar Está en problemas Lismar Está en problemas Vamos a ver Cómo rompe Inteligentemente Ahí nada más Azotando al satánico Bueno pues muy pareja Esta batalla Jesús Zúñiga Observamos ahora Que castigan ya Daniel López El satánico Andrés Maroñas Y Lismar Que está dominándole Muy de cerca En una esquina neutral Se está quejando De que hubo Un movimiento ilegal Pero el güero Rangel Dice que no ha pasado nada Que él no pudo darse cuenta Y que por ende No existe Nada que reclamar Que continúe el juego Que continúe la lucha Lismar Continúa también Pero quejándose Una caída Que se ha convertido En larga Larga Muy larga Pero emotiva Este es Black Warrior Ha conquistado Su primer trofeo Y fue aquí Precisamente En la Arena México En contra de Bronco En contra de Bronco La semana anterior Saltos mortales Giros de fantasía Lucha acrobática La de Lismar Junior Golpe en antebrazo Que es más efectivo Que lo demás Que ya habíamos descrito Se va a encontrar Muchos rivales Black Warrior Es el momento Está en el comienzo De una fructífera Y larga carrera Enhorabuena por este joven Lo mismo deseamos Para Lismar Junior Pero Black Warrior Vaya que ya conquistó Su primer gran trofeo Aquí en la Arena México Y eso habla muy bien De este arrudo joven El mortal El salto del tigre A giro y quebrador Y ahora sí Castigan a Black Warrior Leo Magalá Ciertamente Este hombre El hijo de Lismar Que está en muy buena Condición física Buena estatura Buena musculatura Y ahora el que está Ingresando al cuadrilátero Es Apolo Dantes Enfrentando a Atlantis Vamos a ver De qué cuero salen más correas Porque ambos tienen experiencia Y tienen el talento necesarios Como para hacer una buena lucha Nos vamos a la resortera Vean cómo Atlantis Vence el primer obstáculo Sin embargo El del segundo Cae en el garlito Nuevamente resortera El enganche con buena manufactura Por parte del académico Del catedrático Del cuadrilátero Aquí cae Apolo Dantes La lucha queda ahí Simple y sencillamente En amago Y está al turno Daniel López El satánico Quien viene a luchar Con Lismar Justamente Muy equilibrada Esta lucha sin cuartel Viene con este movimiento De yeguita volada Vamos a ver En La mejor parte Maroñas Definitivamente Llevando la mejor parte Pero Pues no se ha escrito nada En esta primera caída Nuevamente Con la quebradora El hijo de Lismar Y donde aparece El satánico Créame usted Amigo Avisionado Amigo de Televisa Que va a haber buena lucha Este hombre En cualquier momento Puede desequilibrar Es un luchador Que sabe los puntos débiles De sus oponentes Muchos años como profesional Y estamos viendo a Black Warrior Que viene en un gran momento Javier La semana pasada Derrotó y desenmascaró A Ulises Bronco Nada menos Bueno pues Siguen las acciones Puede ser el fin De la primera caída Jesús Uñiga Estuvieron a punto Andrés Maroñas Apenas a punto Los técnicos Están preparándose Para contraatacar Pero son estrellados Justamente en el centro De la plataforma Lismar Es Azotado Contra Atlantis Y ahora Atlantis Contra Lismar Junior Y así lo han traído De Pilar Aposte Le están dando Prácticamente Como dicen en la Guerrero Tú los asustas Y yo los pateo Así exactamente sucede Descalificación Claro Desde hace como media hora Leo Magalán Es descalificación Y también le faltaron Al respeto A este que es el Réferi El Maya Jesús Uñiga Sin embargo Ya el veredicto De esta primera caída Está dado Han ganado Los académicos Por descalificación Por exceso de rudeza Porque se pasaron De calor Javier Gusano De Seda Llanes Gracias Leo Como no Puesto que Ellos Estaban Ya rindiendo Atlantis Que es el capitán Del bando De los técnicos Pero De inmediato Los Los luchadores rudos Se fueron al abordaje Y ya no respetaron Lo que decían El Güero Rangel Ni el referee Rafael González El Maya Y de inmediato Viene la descalificación En ese movimiento Lismar Hace un movimiento De rana El hijo de Lismar Hace un movimiento De rana Bien aplicado Y luego Atlantis Y Lismar Estaban Ayudando Estaban apoyando Con esas ranas Pero de inmediato Los rudos Se fueron al abordaje Tanto El satánico El luchador Número uno De la baraja Nacional Como Apolo Dantes Y este luchador Sensación Black Warrior Después se fueron Sobre Atlantis Atlantis se rindió De inmediato Con la Felpiza Que le estaban dando Y a continuación El Güero Rangel Estaba advirtiendo Que ya se había rendido Incluso el referee Maya Que se había acabado Esta lucha Pero no hicieron caso Ahí le estaba diciendo El Güero Rangel Apolo Dantes Que no lo siguiera Atundiendo Y de inmediato Dado por descalificación Baja Y a un Y a Lismar Le levantaba la mano Incluso ahí Apolo Dantes Que en alguna ocasión Fue campeón Mundial medio Aventaba al referee Rafael González El Maya Y de inmediato Vino la descalificación Y los técnicos Jesús Úñiga Se están llevando Esta primera caída Bueno pues ahí termina Precisamente La primera caída Y estamos en tiempo oficial Para la segunda El manejo de las cámaras Corre a cargo Del gran Salvatore Que hoy Está inspirado En el manejo De estas cámaras Agradecemos El saludo De nuestros compañeros El ingeniero Daniel García Entre el público Nos han comentado Que está Está apoyando Al bando de los rubos A Black Warrior Tal parece que es su ahijado Y Lismar Junior Sufre Después de un topetazo Que también recibe Atlantis Los referees Están solicitando Que regresen a la acción Pero sobre la plataforma Y ahora el problema Es precisamente De parte de Apolo Antes En contra de Atlantis Parece que aplica Palancas Aunque de manera tibia Ayuda para que el satánico Con la rodilla Candente Se la incruste A la altura De las costillas Lismar Poco es lo que puede hacer Eugenio Sillo Azul Este Apolo Acapulqueño Un hombre que le gusta La tarea del físico Constructivismo Fue Mister Guerrero Por cierto Allá en sus años mozos Se lo llevan a la esquina De los irreflexibles En este pangoso Pangoso terreno De la rudeza Leo Magadán Al 3 por 1 Atacando los rudos Vean la manera Como están atendiendo Y sorprendiendo Tanto al hijo de Lismar Como al mismo Lismar A quien ya sacaron Del cuadrilátero Estos son los rudísimos De 7 suelas Convertidos En verdaderos propietarios De este cuadro De batalla De 6 por 6 metros Atendiéndolo De manera convincente Este Apolo Dantes Y ahí está La entrada Turbulenta De Atlantis Simple y sencillamente Para recibir más castigo Porque la verdad Es que La coordinación Ha corrido En esta segunda Caída por parte De los rudísimos De 7 suelas La triple estaca Y la salida inminente Por parte de Atlantis La arena México Viviendo Sus mejores momentos El güero Rangel No permite La entrada De dos académicos Es de las manos Tercera caída Tercera caída Cuidado Los que han sido Tercera caída De este gran ídolo Tercera Tercera caída entre segunda y tercera Tercera caída en la tercera Tercera caída en la tercera Precioso movimiento Tercera caída en la tercera Al luchador satánico Les decimos Rápido Advil Advil es la marca Advil es la marca que los doctores recomiendan más Para aliviar dolores musculares y de espalda Y Advil es suave de estómago Ah, entonces a pintar el pueblo entero No sin esto No se ha probado nada más efectivo o duradero que Advil Se lo digo yo Operator Español, por favor Operator Español Uno, momento ¿Qué hace? Trato de llamar a mi tía a cobrar marcando el cero ¿Por qué no se colecta en español? Es mucho más fácil Y para que se condensa es mucho más barato Solo marque Uno, ochocientos Dos, veintiséis Veintisiete, veintisiete Y siga las sencillas instrucciones en español Es que fácil, ¿sabes? Habla Rosa Jasmina del Campo Flonido ¿Ya vio? ¿Puede hablar de donde sea? Y los suyos se ahorran un montón Uno, ochocientos Dos, veintiséis Veintisiete, veintisiete Sí, los suyos se ahorran hasta un cuarenta y cuatro por ciento Y como es más rápido Todos avanzamos Sí, tía Colecten español es de lo más fácil Colecten español para ahorrar fácilmente en llamadas a cobrar Oh, yeah Este caso en realidad es debido a muerte Necesito un buen amor urgentemente Mystic Music presenta Puros Éxitos María bonita, María del alma Carcasa, paso pasito No dejes que te tambalear Treinta grandes éxitos Con los artistas originales Canciones románticas Cumbias bailables Y con mariachi Por ti no voy a llorar Por ti no voy a llorar Si deseas discos compactos Cuatro, noventa y cinco Para cargos de envío Galavisión Galavisión Contra la latina Única y exclusivamente por Galavisión Acércate y entérate de lo que está pasando con nuestra programación Acompáñanos diariamente por Cable TV con información Plama, música, deportes y mucho más Galavisión te trae las telenovelas más exitosas Aquí te esperan Eduardo Palomo en Triángulo Vivi Gaitán, Laura León y Erick Estrada en Dos Mujeres y un Camino Y Omar Fierro protagoniza Sueño de Amor Además, Ricardo Rocha y sus invitados especiales en vivo Y despierta la alegría de un nuevo día Disfruta los más emocionantes eventos deportivos Lucha libre, boxeo en vivo Así como el noticiero más completo Echo y las inolvidables películas del gran cine en español No te pierdas íntimamente Shanique El programa de entrevistas más popular y divertido Anuncia en su negocio a su comunidad sobre Galavisión Y en otros canales Presupuestos a su alcance Para aprovechar de esta fantástica oferta Llámen hoy ¡Suscríbete! 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 Rambo, en la esquina opuesta se encuentran el brazo, el representante de la juventud deportista olímpico. Como capitán, tenemos la técnica elástica de Mr. Niebla. Bien, señoras y señores, un placer servirles a todos ustedes, amable afición de la lucha profesional. Este mix de dos tomas, un full shot, es que así me estaba dando, ¿cómo fue la primera? Gran shot, y ahora, y este que también es como en el tenis passing shot. Las tomas que nos regala nuestro equipo de televisión. Ni la número 8, ni querido Tobar, aquí hay algún diálogo. Javier, tú nos puedes platicar. Sí, mira, aquí hay un problema porque está el brazo queriendo pelear con Rambo. Rambo lo rapó hace un tiempo aquí en la Arena México, pero trae cierto pique también con los hermanos Alvarado Nieves. No tiene mucho con Pepe y con Jesús, pero ellos como están en Japón, mandaron a el brazo a dejar el nombre de la familia en alto. Por eso, ese pique tan tremendo que tiene con José Luis Mendieta Rambo. Oye, por cierto, ahora que hablas de Japón, lindo viaje de Shocker y Astro Junior al Japón, ¿eh? Sí, están ahora en Japón. Sí, e incluso los acompañaron los brazos y están haciendo una lucha perfecta allá. Ahora sí que el nombre de México en Japón lo están poniendo muy en alto. Bueno, pues hay que mandarnos a Atlanta, mi querido. ¡Y déjame acá! Así es. En plenos Juegos Olímpicos. Y acá en el Distrito Federal, en la capital de la República, viviendo todas las emociones de la lucha libre profesional. El hombre que está tomando de cintura al brazo se llama Rambo. O Rambo. Ya castellanizado. Aquí estamos. Vean cómo está sometiendo Alvarado Nieves. Sin embargo, este hombre tiene muchos recursos. Mordió del brazo a su rival. Se lo quitó fácilmente. Y ahí quejándose con el Maya. Son ligajes del oficio. Son pequeños trozos, pequeños episodios de lo que conforma todo el pastel denominado Lucha Libre Profesional. La luz y la sombra. Rudo contra técnico. Vean cómo lo está sometiendo con el brazo, pero la contrallave la tiene el brazo. La cruce a las piernas. Y la lucha viviendo un momento de tranquilidad. Ahí está el reto entre ambos. El golpe más fuerte. El empujón más fuerte por parte del académico. Esto es la primera caída apenas. Son los primeros escarceos. Y ya hay pleitos cazados. Sí, ya nos comentaba Javier al respecto de Rambo y la familia Alvarado Nieves. Y ahora que veía a Rambo, estaba yo recordando, aquí tenemos a Rambo, a Nacho Gómez, el nazi. Él también fue una gran figura de la lucha profesional. Nos dejó como legado a la suástica. Y curiosamente vestía de una manera muy similar a la de Rambo. A diferencia, él traía una especie de chaquetines militares. Y en la butarga de su equipo traía una estrella. Y encima de esta, una suástica. Un hombre que se pintaba el cabello de rubio y que provocaba escándalo. Pero escándalo en la arena donde se presentaba Javier. Sí, efectivamente. Fíjate Jesús, que Ignacio Gómez, el nazi, vestía, lo que tú dices, era tipo nazi, tipo alemán. E incluso cuando se pintaba el cabello de rubio, tenía un cierto parecido a Kierke Douglas. Y mucha gente le empezaba a decir de esa manera. Sí, como el caso de Américo Rocco, que se parece a Elvis Presley con ese copetón. Y no lo han visto tocar la guitarra y bailar, menear la cintura, porque si no jurarían que el rey Elvis no ha muerto, Leo Magalhães. Así es. Vean el castigo de Mr. Miela sobre su rival. Que es justamente Chicago Express. El hombre del pelo en pecho. El castigo a las extremidades inferiores. La lucha desarrollándose a ras de lona. Los demás contendientes, tanto del bando rudo como del bando de los estocas, alertas y expectantes. Quiere irse, lo enredó y se han salido del cuadrilátero. Ahí está también el olímpico pendiente de cada una de las escenas. Sin embargo, no intervienen los técnicos por disciplina, por calidad moral. Raramente intervienen en ese tipo de confrontaciones. Javier Guzano de cero. Sí, Leo, fíjate que es la ética profesional, dejar a los luchadores como lo hizo Olímpico. Olímpico tiene un pique tremendo y muy fuerte con Damián el Guerrero. Y entonces, cuando él lo está haciendo, lo van a apoyar sus compañeros. Pero no se van a meter en lo que él ya tiene un pique, ciertamente como lo están teniendo Mr. Niebla y Chicago. Ciertamente, vean la condición física que muestra Mr. Niebla. Eso no lo puede hacer cualquiera. Por lo tanto, recomendamos a los niños que observen la lucha libre, que la disfruten, pero no traten de imitar estos movimientos. Que requieren de mucha capacidad, de mucho entrenamiento, de mucha preparación. Vean la manera como está ingresando. De manera espectacular este Olímpico. Pero se enfrentó con uno de los rudos más temidos. Caos de sus unidos. Aquí tenemos a Alberto Leonel Magadán. No, Alberto Leonel Magadán no. No, Alberto Leonel coma, punto y coma Magadán. Señor Magadán. Hombre. Bueno, en rudeza sí hay parecido entre tú y yo. Sobre todo a la hora de dar el gasto. Pero finalmente salió. Ahí sí más o menos nos parecemos. Sí, sí, hay un parecido. Por eso lo mencionaba yo. La rudeza en el día 15 y el día 30. Y un vuelo de fuerzas. ¡Ah, eso duele! ¡Eso duele! O como dice Leo, eso calienta. Así es, aquí está Alvarado Miedes. Tiene para los dos. Vean los movimientos que presenta este hombre. Que a veces resultan graciosos. Sin embargo, la clase, esa no se compra. Y esa la tiene Alvarado Miedes. El brazo. Se queja de falta. Se está quejando de falta. Este rudísimo de siete suelas. Sin embargo, ninguno de los referís le hizo caso. Javier Guzamo de Seda. Pues aquí en la repetición, el golpe es sobre el músculo adotor izquierdo. No es un golpe prohibido, pero José Luis Mendieta Rodríguez tiene mucho colmillo y quiso que los referís cayeran. Ciertamente. Sin embargo, ninguno le hizo caso. Ya lo habíamos apuntado. Aquí está el Olímpico. Haciendo equipo con su compañero Mr. Díaz. La sacan del cuadrilátero. ¡A caos! ¡Vean los movimientos, la coordinación, la estética! ¡Hay espaldas planas! ¡Parecía que había cuerdas! ¡Jesús Zulia! Aquí lo tenemos Leo Magarán. Parece que sí había cuerdas. Sin embargo, el triunfo ya es válido para los técnicos. Solamente amenaza el Olímpico. El Maya y también el Tigre Hispano se están poniendo de acuerdo. A ver quién le levanta la mano aquí. Llega aquí. Vamos a darle un beso cariñoso a Daniel García. A Huracán Ramírez. Se protege con él, de hecho, para que no lo ataque Juan el hermoso brazo. Aquí lo tenemos contigo, Juan. Gracias, Jesús Zúñiga. Vean este precioso movimiento bien coordinado. Lo levanta con estacas y se lo lleva en rana a Chicago Express. Y luego José Luis Mendieta quería llegar con ese golpe volado. Y simplemente con la llave de la casa de los Alvarado Nieves, con esa planchita muy característica de ellos, le ponían de espalda plana al capitán del bando de los rudos. Y los técnicos bien organizados están llevando, Leo, esta primera caída. Una primera caída que tuvo de todo Javier Guzano de Seda, que tuvo dramatismo, tuvo lanzas espectaculares, tuvo llaves domingueras, tuvo creatividad y el público reunido en esta Arena México se llevó la mejor parte. Sí, fíjate, Leo, que observando a los luchadores rudos, aquí está la mitad, se puede decir, o todo, el triángulo de la muerte, puesto que es Caos, Rambo y que en paz descanse Sandokan, que no está ahorita, pero debe estar en todo corazón con ellos. Exactamente, debe estar ahí en la esquina, el espíritu, el gran Sandokan que no se olvida, señor. Y aquella etapa en el torreo de cuatro caminos, que luchas, ese triángulo de la muerte era impasable, impasable, muchos quisieron probar suerte ante ellos, pero el temperamento rudo de Caos, el temperamento rudísimo y bestial del generalísimo Rambo, y el loco Sandokan, bueno, pues, eran sinodales muy difíciles, y ahora sí lo sacan, no ponen el problema, tiene el tacle, ahora poniéndole sabor y sentimiento muy bien por ese enganche de Alvarado Nieves. Se trompica entre Caos y también Rambo. José Luis Mendieta se lleva un golpe en la cabeza porque se estrella accidentalmente en el poste. Aquí viene Chicago Express, el hombre de la ciudad de los vientos. Rambo habla perfectamente el inglés. Y también habla el idioma de los rudos. Este es el idioma, el pangoso terreno de la rudeza. Se ponen de acuerdo estos hombres. Se lleva un cariño de parte de Rambo y le dice, oh divino maestro, iluminado. Aquí tenemos al señor comisionado, el señor Ray Mendoza. Y bueno, pues, adelante, le dicen a este carabinieri del micrófono, el señor Andrés Manuel. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues sigue interesante esta batalla, segunda caída. De nada más, como están prendiendo a Chicago Express. Vaya demostración. Los técnicos han sido categóricos, han sido claros. Vaya que si se están brindando. Es justamente lo que querían ver, Leobardo Magadano. Ciertamente, Andrés Maroñas. Aquí estamos justamente en la segunda caída cuando Caos está castigando a Vister Niebla. Al dos por uno estaban con artimaña del montonero. Sin embargo, ya el generalísimo Rambo se ha ido para su esquina. Pero no se sale completamente. Está entrando también Chicago Express en el momento en que Caos ahora está atendiendo al brazo. El lazo al cuello fue inminente. Fue cruel. Y prueba de ello, testimonio de esto es justamente el ritus de dolor de este brazo. Quien vuelve a caer pesadamente de cara a las lámparas. Vean el movimiento volado. Nuevo centón. Viene Chicago Express. Maquinita de a tres. Aquí viene ahí espaldas planas. No cuentan los referis. Porque estaban pendientes de la entrada de Vister Niebla. Y también del ingreso al cuadrilátero de este olímpico. Vamos a ver. La desnucadora. Por parte de Caos. Y vean cómo está atendiendo también Chicago Express a Mr. Niebla. Nuevamente espaldas planas. Dos, tres segundos únicas. Aquí lo tenemos Leo. Leo, Leo, Leo. Como gritan en los estadios de fútbol. O algo parecido. Aquí los rusos se ponen de acuerdo. Y dicen como dicen en la Guerrero. Tú los asustas y yo los pateo. Y así lo están haciendo. El nudo. Y después es estrellano este clutch. Chicago Express. Alberto Leónel Hernández. Y lo mismo José Luis Mimieta. Mejor conocidos como Chicago Chaos y Rambo. Aquí está el público. El joven del prominente apéndito y abdominal. Es precisamente el campanito. Herodoto se llama. Exactamente. Aquí lo tenemos el público. Y estamos contigo Javier. Y la repetición. Gracias Jesús. Anteriormente el brazo había sido rendido por José Luis Mimieta Rodríguez. Y aquí el luchador Chaos. Uno de los luchadores más experimentados. Se platicaba con José Luis Mimieta para hacer este movimiento coordinado. Que lo tenían muy hecho el triángulo de la muerte. Y así estaban acabando con Olímpicos. Y así estaban acabando con Olímpicos. Como habían acabado con el brazo. Ya no había necesidad de lastimar o acabar con Infermierla. Porque podía tener una descalificación. Y ya se acerca el tomador de tiempo Andrés Maroñas. Para iniciar la tercera y última caída. Aquí esa repetición de Rambo. Cuando elimina rápidamente en sentones volados a el brazo. Le ponía la espalda plana. El brazo ya estaba completamente fuera de circulación. Y ese es uno de los luchadores de mayor colendas. Ahora en la tercera caída. Andrés Maroñas. Esta, esta es la tercera caída. Rambo. Cada que mencionas Javier a Rambo. Como que... Como que sientes ese cariño al decir Rambo. Sabemos, sabemos que es tu compadre. Pero lo quieres bien. Rudo. Al final de cuentas como tú. Toda tu carrera rudo, ¿verdad? No fuiste nunca técnico, ¿no? Sí, como no. Sí. Yo creo que has de haber encajado perfectamente. Tú no tienes nada, nada de técnico. Tú eres rudo hasta para dar el gasto, fíjate. Siguen las acciones. El Tigre Hispano se enoja con el brazo. Le dice, señor, venga a luchar. Rápidamente aquí, hey, Mr. Niebla. Vea la corpulencia de Mr. Niebla. Y las ganas. Chicago Express. Tigre Hispano nuevamente metiéndose. Haciéndose notar. No tiene que hacer eso el Tigre Hispano. Él nada más dice, o él debe de decir, vea este castigo. Chicago Express ha evolucionado. Subiendo poco a poco. Como debe ser un luchador. ¿Para qué subir si después los golpes duelen más cuando uno va en descenso? La presa de muñeca. Rambo inteligentemente va a su esquina. Pero a la esquina contraria. Porque ahí lo está atundiendo Mr. Niebla. Buena corpulencia de Mr. Niebla. Y se mueve bien. Ahora Kaos quiere hacer el relevo. Y finalmente lo está consiguiendo. Vamos a ver si los referis le permiten la entrada. Jesús Zúñiga. Bueno, pues parece que no. Parece que no. Y ahí se trompica ya Alberto Leonel Hernández. Leonelo, como le dicen en Italia. Cuando va a luchar. Mangiare la pasta. La pasta, Carabinieri y Leo Magal. ¡Ah, bien, bien, mi querido! ¡Bárbaro! Manejando todos los idiomas. El señor Zúñiga, políglota, parlo piccolo. Ciertamente. Estuvo trabajando algún tiempo como Ustua. En una línea aérea. ¿Sabes quién habla perfectamente italiano, Leo? ¿Quién? Salvatore. Salvatore Núñez. Ciertamente. Ciertamente, Salvatore. Y hablar de Salvatore es ponernos de pie. Allá en Italia le dicen de cariño Toto. Cierto. Ciertamente. Y nos vamos a la lucha. Aquí está el Olímpico. Vean cómo están castigando a Chicago Express. Bien. Con buena coordinación ese relevo. Cuenta el mundo. Quebradora. Lo parten en dos. Sale por la puerta más cercana. Este Chicago Express. Ahora, el mano a mano entre estos dos hombres. Rambo parece que lleva la mejor parte por mayor corpulencia. Pero vean este tope. Para la fotografía. Sin embargo, está entrando sin permiso nuevamente Chicago Express. Parece que no fue suficiente lo que recibió anteriormente. Y lo vuelven a sacar del cuadrilátero. Aquí viene el Olímpico. Está preparando. ¡Cuidado! ¡Cuidado con ese salto! ¡Señoras y señores! ¡Se jugó el físico! ¡Con valentía! ¡Con determinación! ¡Como lo hacen los grandes! La pasada en todo lo alto aquí en el cuadrilátero. Mientras tanto, ya el doctor está atendiendo al Olímpico. Javier Gusamo de Ceda Llanes. Gracias, Leo. Pues este movimiento por parte del Olímpico, muy peligroso. Se vio que parece que cayó sobre el hombro, Andrés. Sí, definitivamente. Sí, justo ahí como tú lo comentas. Se quedó muy corto. Pero además, con todo respeto, yo siento que salió con miedo. Y cuando sales con miedo, te frenas. Es muy peligroso. ¿Ahora lo intentó? Probablemente, al querer pasar sobre la tercera cuerda, no flexionó rápido las piernas. Sí, sí, claro, se atoró. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Bien por Rambo! Poniéndole el toque de elegancia. Poniéndole la sabiduría. Se dejó sentir. Y aquí estamos viendo al luchador lastimado. El doctor rápidamente asistiéndolo ahí. Ese doctor tuvo tres operaciones el día de hoy. Una suma, una resta y una multiplicación. Lo que sí es verdad es que ahí está atendiendo. Vamos a verla nuevamente. Gracias, Andrés. Veamos el vuelo. Aquí cuando recarga las cuerdas, no agarra mucho impulso. Pero ahí se está deteniendo. Lecciona sus piernas y pasa muy junto sobre la cuerda. Que lo detiene, le tiene el cinturón. Y eso lo obliga a que vaya hacia abajo. Y la ética profesional de Chicago Express, pues, quiso ayudarlo. Porque veía que venía sobre, pues, ya a lastimarse. Y realmente cayó muy aparatosamente. Solamente hay que esperar el reporte médico para ver qué es lo que nos dice o qué nos depara. En este otro ángulo de la repetición, vean ustedes cómo la tercera cuerda, la cuerda superior, le detiene el cinturón. Ahí claramente le quita el vuelo. Y ya por más que él quiera hacer llegar a su objetivo, no puede y cae estrepitosamente sobre la tarima de la arena México. Y es llevado en camilla, pero al ya levantar los brazos, al llevárselos a la cabeza, pues, eso como la gente... Es un buen síntoma, ¿verdad? Es un buen síntoma, porque el luchador, uno como luchador conoce, cuando el luchador lleva las manos hacia arriba, pues, ya hay que decir que es bueno. Y aquí, con ese mortal hacia atrás, Rambo lo obligaba para que Mr. Rieble ejecutara este movimiento. Y Rambo, simplemente con esa experiencia, este movimiento es para voltearlo y ponerle este movimiento de mecedora, bien aplicado por parte de José Luis Mendieta Rodríguez. Y al fondo, su pareja Caos lo estaba apoyando y los rudos se están llevando esta caída Jesús Uñiga. Bueno, pues, nos encontramos, Javier, desde la arena México, la Catedral de la Lucha Libre, a donde regresaremos después de una breve pausa siga con la imagen deportiva de Televisa.